Por la forma en que me miras me hiciste a pecar Dime que calma, dice Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas a ubicar Dice, y me no puedes culpar, no soy el único tuyo y como tú con un compañero Que no me voy a preocupar de si hay Porque sé que por la forma en que me miras me hiciste a pecar Dime que salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas Dice, dice baby, y no me puedes culpar, no soy el único tuyo y como tú con un compañero Que no me voy a preocupar de si hay Porque sé que por la forma en que me miras Dice, dice, donde la voy a buscar, contigo sin pensar yo me voy a involucrar Dice, tu cuerpo me pone a acercar, hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, tu amiga se viene, jalaría lo que sea Porque fuera me decida, las veces que lo hicimos que me inventan un sabor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!